Lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer Yo sola me hace un poco menos libre Ella le quiere tanto a él, que algo le empuja a creer Que lo imposible es posible Y es que ahora le ha dado por pensar Cómo puede cambiar la realidad El precio será alto, no dudéis Estilo un poco A, lo antiguo testamento Su chaqueta a escondidas Un día se probó Su corazón pensaba a latido dentro de este abrigo Tiene en las manos todavía el olor Una mujer enamorada No es otra forma de terrorismo No me importa, pensó No me importa, pensó Pero en el fondo sí que le importaba ¿Cómo puedes separar a quien sin duda quieres más? De lo que más quiere insensatar Y es que ahora le ha dado por pensar Y es que ahora le ha dado por pensar Cómo puede cambiar la realidad El precio será alto, no dudéis Estilo un poco A, lo antiguo testamento Su chaqueta a escondidas Un día se probó Un día se probó El corazón ansiado Ha latido dentro de este abrigo Tiene en las manos Todavía el olor Una mujer enamorada Una mujer enamorada No es otra forma de terrorismo Como no puede dormir Ha empezado a escribir Un diario que dice Que está triste hasta morir Se suele preguntar Como alguien de su edad Con tanto rímel corrido Sueña lo que sueña Todo lo demás ahora da lo mismo Quiere golpear algo Y llorar a la vez Una mujer enamorada No es otra forma de terrorismo Uh, uh, uh Y llorar a la vez No es otra forma de terrorismo